Descubre mi gente, mi país, mi pasión. Descubre la vega, orgullo de mi tierra. En el mismo trayecto del sol guardado como un secreto de amantes, en el corazón de la República Dominicana, descubrimos la provincia de la vega, en cuya superficie de 2.287 kilómetros cuadrados, se esconde un hermoso valle, donde el silencio es ofrenda, y la quietud un ritual. Ubicada en la región norcentral del Cibao, a 120 kilómetros al noroeste de la ciudad de Santo Domingo, la provincia de la vega se encuentra entre las cordilleras central y septentrional con una altitud que oscila entre los 90 metros y más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Como obra de arte inspirada en la naturaleza, descubrimos este lugar especial, con impolentes montañas verdes, aguas cristalinas en sus caudalosos ríos, árboles en plenitud, deliciosos frutos, las más bellas y coloridas flores, y nubes de algodón que acarician las montañas al pasar. En la complicidad de noches y amaneceres, comandados por el cacique Huarionex, hombres y mujeres indígenas fueron llegando con macutos llenos de cazabe y de maíz. Venían en son de paz a reencontrarse con la naturaleza y con la vida y en sus corazones albergaba la esperanza. El valle era un paraíso y los conquistadores españoles quedaron fascinados y asombrados por la presencia de mil ríos y arroyos llenos de oro de los cuales se apoderaron. Así, en 1494 nació la ciudad de la Concepción de la Vega, la cual se convirtió en un pujante centro de fundición del preciado metal y la más importante ciudad de la isla. Pero el bienestar fue fugaz y en el 1562 colapsó por los efectos mortales de un terremoto que destruyó todo lo que estaba en pie, convirtiendo el día en una noche sin tiempo. Desde que el almirante Cristóbal Colón conoció esta tierra fértil quedó fascinado con su belleza, la amó y la bautizó con el nombre de la Concepción de la Vega Real, una provincia de primicias en cuanto a su historia, su naturaleza y su gente. El fuerte militar de la Vega, el primero de América, un impresionante muro alrededor del cual nació la ciudad de la Concepción, conocida hoy en día como la Vega Vieja. Es testimonio de la epopeya colonial española y su poderío militar. ¿Cuántos años han transcurrido desde que entre estos muros, en estos lugares, se unieron dos razas? La aborigen que nos da la dulzura y la hispánica que nos da la vista hacia un futuro emprendedor. Mirando estos muros robustos de la Vega, nos damos cuenta por qué la Vega es así. Es robusta en el amor, es robusta en la cultura, pero también es robusta en el trabajo. Enclavada frente al Valle del Cibao, en una impresionante zona montañosa de imponentes valles, la provincia de la Vega está constituida por cuatro municipios que son la Concepción de la Vega, Constanza, Jarabacoa y Gima Abajo. Entre amapolas, flamboyanes, cafetales y cacautales, sus más de 385.101 habitantes han vivido su desarrollo que los ha transformado en un paraíso de identidad y orgullo dominicano. ¡Suscríbete al canal!